Recién hace un rato, hoy al martes de mediodía, hablé con Hugo Cel, un rato, charlamos un rato, así que él me está diciendo que está cumpliendo con su promesa que hizo allá por marzo, si mal no recuerdo, de que entre junio y julio iban a comenzar las horas. Así que bueno, creo por lo que me dijo Pompocero recién, que el Dune más o menos estaría en el marcha. Vamos a hacer tramos de mil metros, donde se van a prever los desvíos, el municipio nos va a ayudar a tratar de disminuir el tránsito y tratar de desviarlo por la 191 y aquí tratar de que si pueden, entren por la 191. Obviamente que hay un intermedio, que son los vecinos y la gente, que esos van a tener un desvío, digamos, parcial en el área donde trabajamos. Inicialmente empezamos, no me acuerdo bien el plan de trabajo ahora, pero creo que es un mes y medio, vamos a empezar trabajando en esta ruta y después vamos a ir las dos en paralelo. Y más o menos vamos a terminar en los ocho meses, que puede ser antes, las dos juntas. Son trabajos diferentes en cada ruta. Sí, una de hormigón y otra de pavimento.